Gabriel Boric cumple un mes de gobierno. Después de 30 días como presidente de Chile, el izquierdista sigue tratando de encauzar el impulso político que lo convirtió en el mandatario más joven en la historia del país, en un gobierno que sea capaz de relajar la crispación social. Analistas estiman que desde que tomó posesión el pasado 11 de marzo entre festejos y optimismo, el mandatario continúa construyendo su liderazgo. Después de todo, errores garrafales yo no he visto, tampoco aciertos fundamentales y no me lo esperaba. Lo que sí veo es que volvemos a un estado de confusiones, de debilidades manifiestas. El gobierno no es todo lo fuerte o firme que se requiriere para salir de la crisis de orden. La calle sigue agitada ante la necesidad de soluciones a los problemas de la crisis económica producida durante la pandemia. A eso se suman las manifestaciones que cada viernes reviven, aunque con menor intensidad y afluencia, las reivindicaciones políticas que todavía perduran desde las violentas protestas de octubre de 2019. El gobierno de Boric se ha marcado el objetivo de instaurar en Chile un modelo basado en el estado de bienestar que sustituya al actual sistema neoliberal heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Las respuestas que ha estado dando son la misma miseria que hemos estado viviendo todos estos años. Por lo tanto, para quienes estamos en la calle, no solamente desde el 18 de octubre, sino que desde muchos años atrás que hemos estado organizándonos en la calle, no hay solución posible con este gobierno. Con la negativa de la población movilizada y encuestas que entibian el enamoramiento inicial de Boric, los errores no forzados del gabinete de gobierno tampoco ayudan. Principalmente salpicada se ha visto la ministra del Interior, Izquierda Sitches. Una falla de seguridad la expuso en una visita al sur, a la zona en conflicto entre el pueblo mapuche y el estado, y una errada acusación sobre gestión migratoria en una comparecencia en el Congreso, le valieron las críticas de la oposición de derecha y más dudas entre la ciudadanía.